En momentos, Claudio Seinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, visitó las instalaciones del C5. Allí pidió a los capitalinos que no bajen la guardia y continuar con las medidas sanitarias para evitar más contagios por el SARS-CoV-2. Este es su mensaje. Estamos aquí en el C5, este es el centro de despacho de ambulancias en la Ciudad de México. Aquí están participando la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el IMSS, el ISTE también, están personas de la Secretaría de la Defensa Nacional atendiendo las necesidades de ambulancias, está la Cruz Roja, están todos los equipos que están trabajando de manera coordinada aquí en la Ciudad de México. Se llama al 911 y en caso de necesitar una ambulancia se despacha desde esta zona. Allí hay un equipo de supervisión que está viendo todo el tiempo que no falte ningún equipo para atender a las personas. Por favor, cualquier necesidad llame en el 911 y decirles también que hay que seguir con las medidas sanitarias. Es fundamental que no salgamos de casa si no es necesario, guardar siempre en la sala a distancia y en el cubrebocas si es que tenemos alguna necesidad de salir, que una sola persona vaya a la tienda. Ayúdenos a poder ayudar a todos los médicos y médicas que están trabajando en los distintos hospitales de la Ciudad de México y la zona metropolitana para salvar a las personas que llegan enferman gravemente de COVID. Hay que seguir participando, apoyando y cualquier cosa que se necesite, el 911, el Ocatel, el IMSS, ustedes conocen, 51515, con la palabra COVID-19. Gracias por ver el video.